En Damaris Beats Center consigues todo lo que necesitas para tus diseños. Tenemos variedad en piedras semipreciosas, cristales, findings en gold film, cadenas, herramientas, entre otros. Además, ofrecemos talleres y realizamos envíos en Puerto Rico y los Estados Unidos. Síguenos en Facebook o para más información, llama a una de nuestras tiendas en Ponce, 787-843-4230 y en Yauco, al 787-267-4731.